Estamos en la básica del Frente Portense Humanista y Social. Hoy, este domingo, se ha desarrollado una apoyada solidaria. Estamos con los concejales, Jorge Ruh, Luciano Mandón y Héctor Blanco, de la familia Blanco, que hemos estado colaborando durante varios meses con ellos y hoy se ha realizado esta apoyada solidaria. Primero, creo que no hay palabra para agradecerle al vecino portense por la colaboración. Fijate que hay apoyadas por todos lados y la verdad que hicimos una excelente venta que era lo que precisamos para que Jeremía venga a puerto, que es lo que nosotros queremos, que solamente ese es nuestro objetivo, con el papá, con los chicos, con la mamá. El anhelo que tenemos es que Jeremía venga a puerto. Luciano, te hemos visto trabajando toda la mañana cortando pollos. Sí, la verdad que hemos estado todos los militantes de temprano con Jorge. La familia Blanco también colaborando para este granito, aportar este granito de arena. Trabajar socialmente realmente por la injusticia que a veces uno ve y queremos ir cambiando y dar una mano dentro de nuestras posibilidades. La verdad que se vendieron casi 100 pollos, Jorge, entendí. Héctor, venga un poquito más cerca. ¿Qué tal? Muy bien, usted. También usted estuvo colaborando, justamente. Colaborando para que mi hijo ya esté en su casa porque ya hace 10 meses ya que va a estar en el hospital y es feo estar sentado en el hospital y no estar en la casa de ella. Muchos vecinos de la ciudad estamos enterados de su condición y nos duele la falta de ayuda inmediata que no tuvieron, lamentablemente, pero hay concejales que sí ayudan, como Luciano, como Jorge, como todos los militantes de este frente, que sin decir nada, lo digo yo como periodista, han hecho mucho más de lo que se sabe. Esto porque inevitablemente se hace pública una apoyada solidaria, pero hay muchos aportes que sé que hicieron en su casa. Sí, la verdad que una excelente persona, Jorge y Luciano, ayudaron a mi familia sin pedir nada a cambio. Mi hijo es lo único que le falta, el cable, las cosas, pocas cosas que le faltan y ellos lo están logrando gracias a ellos. Porque lo que más tienen es lo que menos te dan, así que desde ya muchísimas gracias. ¿Qué más le falta a su vivienda para que Jeremías pueda volver y estar en condiciones? La parte básica del baño y la higiénica, el cable de la luz principalmente y el aire, pero eso da poca... La energía eléctrica, ¿no? Porque tiene que tener un cable directo para que no tenga fluctuaciones. Exactamente, porque es para el oxígeno, para el bebé, exclusivamente para él. ¿Por qué? Dos cositas agrego. Nosotros con el papá, porque él también estuvo dándole una mano, se le puso el piso al comedor, se le puso el piso a la pieza, había un vecino que había donado el chilo raso, se le puso el chilo raso, ahora ya tenemos todos los cerámicos para revestirle el baño y dejarle el baño en condiciones. Nos está faltando un cable, que es un cable muy caro, que vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que alguien nos ayude. Y bueno, y en el transcurso de la semana que viene, aún más tardar la otra, queremos que Jeremia esté acá. Así que si alguien que ve la nota tiene un aire acondicionado, frío, calor, que pueda alcanzar. Sabemos que no es barato, pero que lo pueda alcanzar. Y bueno, y con eso estaríamos logrando esto que para nosotros es fundamental, ¿no? Lograr que la familia vuelva a estar junto y que podamos, como dijo Luciano bien clarito, es un granito de arena, es un pollo cada vecino de Puerto San Martín que puso para que Jeremia... Nosotros fuimos intermediarios, fuimos el nexo, no hay otra cosa. O sea, esa realidad es la que nos da la tranquilidad de poder haber compartido hoy un mate, como estamos ahí afuera, una gaseosa con la familia y con todos los vecinos que colaboraron. Y no podíamos dejar la nota sin pasar por la parrilla, que ya quedó pelada. Había varias parrillas y ya casi no quedan más pollos. Aquí estamos con Alejandro Moreno, que fue el parrillero. Felicitaciones. Gracias, gracias. Hacemos todo para esta familia, para que, bueno, su papá, su mamá, sus hermanos puedan estar con este bebé, ¿no? Así que mientras que podamos colaborar, acá estamos. Muy bien. Y salían ricos los pollos, ¿eh? Sí, totalmente. Jorge se movió con su vehículo para todos lados. Cajón y cajones traía, así que, mirá, no sé dónde salió todo eso, pero él buscó, caminó y trajo. Y de mi parte, yo estoy reagradecido con la básica también, y Jorge y Luciano. Con la poca que ellos tuvieron, hicieron un montón para mí, para mi casa, para mis hijos. Y desde ya, muchísimas gracias, señor. Bueno. Moreno, ¿estuviste toda la mañana? Toda la mañana, hace de las 7 de la mañana que estamos acá, y bueno, pero lo hacemos con gozo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Y mirá quién tenemos acá, Vulcan, también otro vecino. Yo también estuve, cuéntenme. He prestado mi colaboración, caminé 237.000 veces. Me quieren llevar a caminar a la plaza, miren, tú que bajás todo esto, y me siguen haciendo caminar. Te vamos a invitar a más polladas, entonces. Ahí está, ¿viste? Gracias, muy amable. No, todo bien, bárbaro, gracias. Sí, sí, muy contento, muy contento. Hay muchos militantes que no están en la nota, pero que andan por detrás de cámaras. Es un orgullo poder hacer lo que estamos haciendo. Con muy poco estamos logrando muchísimo, y esperemos lograr más, ¿eh? Más. La gente colabora muchísimo. Gracias a todos, realmente, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la nota. Esta, amigos, como ven, estuvimos en la trastienda también de la básica del Frente Portencia Humanista y Social, haciendo esta nota de la apoyada solidaria, que va mucho más allá del pollo, mucho más allá del trabajo de un endomilitante. Se trata nada más que de una situación desgraciada, un bebé que tiene una enfermedad muy fea y que tiene que llegar a un hogar, a una casa que tenga las condiciones médicas suficientes para poder sobrevivir hasta que se ponga fuerte y pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron y gracias por seguirnos en estas notas.